Ay, 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 viene Sabana Y déjala que venda, y déjala que venda Ay, 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 si es para mí Ay, 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 viene Sabana Y déjala que venda, y déjala que venda Ay, 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 si es para mí A la Zamba, a la Zamba, ay, sí A la Red Palosa y Zamba Ay, 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 no llores Zamba Ay, 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 no llores Ay, dices que no me quieres Ay, 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 porque no tengo La nariz afilada Ay, 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 los ojos negros Ay, dices que no me quieres Ay, 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 porque no tengo La nariz afilada Ay, 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 los ojos negros A la Zamba, a la Zamba, ay, sí A la Red Palosa y Zamba Ay, 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 no llores Zamba Ay, 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 no llores Zamba Ay, 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 no llores Zamba Ay, 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 por qué soy bajo Que parezco mortero Ay, 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 de mal carajo Ay, 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 de mal carajo Ay, dices que no me quieres Ay, 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 porque soy bajo Que parezco mortero Ay, 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 de mal carajo A la Zamba, a la Zamba, ay, sí A la Red Palosa y Zamba Ay, 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 no llores Zamba Ay, 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 no llores Zamba Ay, 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 ay